Para terminar, Agustín, es necesarísima, y lo se ha dicho en todos los ámbitos, la consolidación de partidos políticos. Solo así enfrentamos una institucionalidad democrática que funcione y no tenemos estas elecciones enloquecidas cada cinco años, que todo cambia y cualquier cosa puede ocurrir. Sin embargo, tenemos a un expresidente preso, preso además, considerando que fue un presidente muy popular. Se le abre juicio penal grave al alcalde de Lima más exitoso de los últimos años. ¿Cómo hacemos para que la democracia no sea dependiente de figuras que pueden en su momento ser tan cuestionadas y que más bien se consolide un tema de partidos políticos que trascienda a las personas?